A casi cuatro meses del fallecimiento de Manuel El Loco Valdés, sus cenizas podrían comenzar a realizar una especie de visita de las siete casas, entre todos sus hijos. Pero ¿cómo podría ser eso posible? Marco Valdés lo explica muy bien. Estoy pensando en reunirme con mis hermanos para hacer una misa y con sus cenizas, precisamente. Mi hermano Michel ahorita tiene sus cenizas, entonces vamos a tratar de poderlas pasar para los hermanos, para que todos puedan tenerlas un mes, después dárselo a otro mes a alguien. Y aunque no ha tenido oportunidad de hablar con su hermano Cristian Castro, no perdió la oportunidad para felicitarlo por su reciente cumpleaños número 46. El 8 de diciembre cumplió 46, el 8 de diciembre cumplió 46, 46. Felicidades gallito lindo, felicidades con todo el corazón. Adoro a Verónica, no sabes cuánto admiro a mi hermano, de veras. Una de las mejores voces del mundo para mí, no nada más de México, del mundo. Vozarrón, tecitura, ra, ra, ra. Respecto a los posibles proyectos que su sobrino Iván Valdés pretende realizar en memoria de don Manuel, a pesar de la fractura familiar que se dio desde antes de su muerte, comentó. Yo creo que una vez que ya pasó esto, lo que quieran hacer es muy respetable, ¿no? Pero mi papá ya se nos fue. Yo creo que si alguien quiere emprender algo nuevo, adelante, adelante. Que hagan, si van a hacer algo de mi papá, que sea algo digno. Estamos hablando del Loco Valdés, que sea algo realmente maravilloso, algo que valga la pena, que le guste a la gente. Que la gente diga, ese es el Loco Valdés. Finalmente, Marcos compartió cómo se ha tenido que reinventar en esta pandemia. Hace 30 años doy clases de actuación, expresión corporal, dicción, manejo de escenario, tal, escénico, pero presenciales. Jamás lo había hecho en Zoom. Ha sido una de mis mejores experiencias. Tengo 27 niños, 32 adultos. Ha sido sensacional. Mis clases presenciales es a una sola persona y a 10 metros. Digo, obviamente, 5 metros más o menos, para que puedan aprender bien, pero una sola persona. El actor recibió un galardón por su trayectoria artística por parte de la Fundación Cultural Forjadores de México, ACE.